Dale, necesitamos que la prensa ayude a los hinchas de la U, a los hinchas de otros clubes. El fútbol fue secuestrado por empresarios inescrupulosos que le quitó el alma a los clubes, un deporte popular para la gente. Y hoy día este equipo que juega en la cancha, que yo no tengo nada contra los jugadores porque finalmente es su trabajo, pero no representa a la U. Y la crítica no va a los jugadores, va a los dirigentes, que uno va a la caseta y no están. No sabemos quiénes son, no son hinchas del club. Esta weá no es la U, este club se lo robaron, se lo robaron con el Estado como cómplice, con políticas exclusivas para usurpar los clubes de la gente. Corporaciones de derechos privados sin fines de lucro se transformaron en meras empresas especuladoras que lo único que han hecho es quitarle la identidad a los clubes deportivos. Yo hablo por la U, pero puedo ver que en los otros clubes también pasa. Y no solo los dirigentes de Sartor, Azul, Azul, sino que también vinculados a otros empresarios del fútbol, a representantes, a buenos que no tienen nada que ver con la U, hoy día la están matando. Matando, si es que no está muerta. Y le te digo a los periodistas que cumplan el deber ético, el deber ético de informar, de denunciar, de desenmascarar a estos hueones que nos han robado el club. Y así nos tienen, loco. Aguante la U. Aguante la U.